Llevame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oiga mis hermanos, buenos días. Hoy es viernes 1 de octubre del año 2021. Bueno, iniciamos este nuevo mes, mes que tiene un tinte especial, mes del rosario y mes de las misiones. En la que todos los católicos estamos llamados a ser el oso misionero. ¿Cuál es el oso misionero? Oso, oración, sacrificio y ofrenda. Oración por las misiones, con el rosario, claro. Claro, sacrificio, pequeño sacrificio que usted puede hacer. Y ofrenda. Este mes se hace la colecta del domo para ayudar a la obra de la evangelización a nivel del mundo. Así que te invito para que en este mes sea muy generoso con esos tres elementos. Oración, sacrificio y ofrenda. Iniciamos haciendo esta oración por las misiones. Dios es el Señor nuestro que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Mira la abundante vida de tu iglesia. Enviale a los que anuncien el evangelio de todas las naciones. Y que tu pueblo convocado por la palabra de vida, sostenido por la gracia sacramental, avances en la salvación por el camino de la caridad. Por el mismo Cristo es nuestro Señor. Amén. Bien. Bueno, San José ruega por nosotros. Virgen de Valvanera ruega por nosotros. Hoy tenemos una memoria obligatoria. Santa Teresita del Niño Jesús. Ella es patrón universal de las misiones. Una niña que quedó huérfana de madre. Pero que a los 15 años sintió el llamado a la vida religiosa. Y murió muy joven. Pero que en su corazón ardía por servir, por amar, por hacer la voluntad de Dios. Que Dios encienda en usted y en mí el fuego y el celo por las misiones. El evangelio de ayer decía, ¿no? Oren, maldueño de la mies, que envíe oberos a su mies. Porque la mies es mucho y los oritos son pocos. Mis hermanos, iniciamos hoy el libro de Barut. Barut nos cuenta la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa a los otros hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, reyes y gobernantes, sacerdotes, profetas. Hemos pecado contra el Señor, desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido, dice este hermoso texto, este profeta, profeta Baruc. Pues también tendríamos que decir lo mismo, ¿no? Señor, hoy también reconocemos que hemos desoído tu palabra. Nos hemos entretenido en otras cosas. Y no te hemos escuchado lo suficiente. Hemos escuchado más nuestra sensualidad, nuestros sentidos. Nos hemos de llevar por la apariencia física, por la vanagloria, por la belleza, por la vanidad, por el orgullo, la soberbia. Tantas cosas, Señor. Hemos desoído tu palabra. No hemos querido oírla, Señor. Nos hemos hecho los sordos y también los ciegos, Señor, para no verte. Pero ten misericordia. Ten misericordia. ¿Bien? Y empieza a confesar a este pueblo lo que no ha hecho. Y este camino le permitirá tomar decisiones. Porque es importante esto en la vida. Caer en la cuenta. En el seminario nos decía un padrecito, es que como no se fijan, ustedes no se dan cuenta. Oiga, este matrimonio que llevo es lo que Dios espera de mí. Yo como sacerdote, como estoy llevando el ministerio, es lo que Dios espera de mí. Y así, cuestionándonos, podemos tomar decisiones. Mi juventud, mi niñez, la estoy llevando por la gloria de Dios. Bueno, el evangelio de San Lucas nos cuenta que el Señor se quejó de Corozain y de Bexayda. ¿Por qué? Porque han recibido tanta palabra y no han dado pasos. Se muestran hostiles, rebeldes, duros a responderle a Dios. Entonces dice, mira, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ya se hubiera convertido. Al Señor le duele nuestra dureza de mente y corazón, porque Él nos conoce y Él sabe que tan comprometidos estamos con su causa. Hemos cantado al inicio, alma misionera, el coro, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Bueno, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tu grupo apostólico. Tú debes ser un hombre entusiasta, una mujer entusiasta, fervorosa. Señor, danos el don de oír tu palabra. Danos el don, Señor, de mirar los milagros que estás haciendo en nuestra vida. En este primer viernes de mes te invito para que vayas al Santísimo a adorarle, a contemplarle, a escucharle, a intimar con él. Señor, bendice a cada uno de tus hermanos en este nuevo día. Concederles tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa y del Niño Jesús, ruega por nosotros. Feliz comienzo del mes del Rosario. No se olviden la oración por las misiones. A ver rápidamente esto, ¿no? Tenemos la camándula. Y la camándula está dividida en cinco decenas. Cinco decenas para un total de cincuenta. Cada espacio tiene diez. Bueno, pues en este mes se nos pide que en cada decena tengamos presente un continente. Por ejemplo, aquí, África, América, Europa, Oceanía y Asia. Cada uno. Hay una camándula que llaman camándula misionera que tiene cinco colores. El verde de África, el rojo de América, el amarillo de Asia, el blanco de Europa y el azul de Oceanía. Entonces decimos el misterio y buscamos la intención. Yo publiqué en mi Facebook, ahí están las intenciones para cada misterio, para cada continente, para que lo tengamos presente y hagamos estas oraciones. Mis hermanos, espero sus comentarios, sus oraciones de manera especial. Feliz viernes. Dios les bendiga.